Ya estamos de vuelta en combate. Seguimos con la competencia. Oye, gracias a Faga Motors por los camionazos que nos han prestado para esta competencia, para este enfrentamiento. Tremendas maquinazas, ¿ah? Gracias, Faga Motors. Muy bien. El turno de Paloma Fiusa y Darlene Rosas. Mucha suerte, chicos. Mucha suerte, Mario. A la cuenta. Tres, dos, uno. ¡Combate! ¡Ay, ay, ay! Se va con todo ahora la Nación de Tierra. Tiene que superar un tiempazo. Agarró, ¿ah? Hecho por la Nación del Fuego. Ahora sí se va con todo. Agarró ritmo. Agarró ritmo, Piero. ¡Ay, ay, ay! Va con todo, va con todo. ¿Cuánto tiempo hizo la Nación del Fuego? Bastante poquito. Bien, bien, bien. Vamos, vamos. Y ahora... Ahí está, ahí está. A punto de pasar los camiones de Faga Motors. No, ahora superó el tiempo. ¡Tiempo! Superó el tiempo. Tiempo, tiempo, tiempo. Ampliame. No abrió... No habría alcanzado... 23.4 Y menos superado el tiempo de la Nación Fuego, ya que hizo 17.2 la Nación del Fuego contra 24 punto algo. 23.4 Así es, esta prueba se la lleva la Nación del Fuego. Celebra a Michel Sofer y a Mila que la verdad que lo han hecho bastante bien. Mucha fuerza. Esa combinación de combatientes la verdad que va a dar mucho que hablar de la Nación del Fuego. Oye, Pipi, mira. Creo que me voy a anticipar a lo que tú vas a... que la menciono ahorita. ¡Gracias!